Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy vamos a hablar sobre un bot de arbitraje, de cripto arbitraje, que se llama Arbibot. En el video anterior les hablé sobre Arbit.trade, que es una herramienta que nos brinda muy buena información para hacer arbitraje. También les presenté Cryptowatch, que ya lo habíamos visto en el canal, pero que justo cuando los ítems video anterior se bloqueó, entonces quiero retomarlo acá para que entiendan los que llegan por primera vez al canal, en qué consiste el arbitraje y cómo lo pueden hacer fácilmente. Digamos que entrando acá en Cryptowatch.ch, en el menú de Markets, ya está operando aquí en este video, normalmente en el video anterior se bloqueó. Usando las columnas de Assets y Quotes, podemos ver una información bien interesante para los que quieren sacarle provecho al arbitraje, lo voy a resaltar acá. Entonces ya continuamos con Arbibot, pero quería dejar esto subsanado, Cryptowatch.ch es la página, se las dejo en la descripción del video. Aquí ingresan en el menú Markets, y estando en Markets uno puede parametrizar el Asset y el Quotes para ver la información. Entonces vamos a verlo de esta manera, dejamos el tema subsanado. Entonces aquí en Assets digamos que yo quiero ver qué oportunidades de arbitraje tiene en este momento, por ejemplo, Cardano. Y quiero enfrentarlo a Tether. Entonces, aplicando esos dos filtros ya me está mostrando todas las opciones de Cardano enfrentado a Tether. Aquí inclusive yo le puedo decir que no me muestren nada de futuros, esto siempre hay que, para los que quieren solo el mercado spot, deshabilitan futuros. Y ya, lo siguiente que debo hacer simplemente es decirle que me ordené esta columna del precio mayor al precio menor. Entonces, así de sencillo ya tengo una información para hacer arbitraje, InterExchange. Que es bien complicado, lo explicaba en el video anterior, pero quise completar en este video la información que quedó faltando en el video anterior. Entonces, como les decía, aquí tenemos ADA contra Tether en los diferentes exchanges que hay. Digamos, si yo compro aquí en Sex.io a 1.86 y vendo aquí en BitBay a 1.87 estoy ganando un centavo de dólar entre comprar aquí y vender acá. Si lo hago en volumen, pues esto se pone interesante. Sí se puede determinar el arbitraje, ¿no? En el video anterior les decía que lo que pasa es que los exchanges ya se han dado cuenta de esta práctica y están poniendo muchos obstáculos. Como por ejemplo, compré aquí en Sex.io, el ADA, compré, digamos, 2 mil dólares. Y cuando los voy a retirar para depositarlos aquí en BitBay para venderlos, me dice que los retiros están temporalmente fuera de servicio. Entonces, ¿qué pasa? Quedo atrapado aquí en Sex.io. Por eso es tan importante apoyarse de un bot y eso es lo que vamos a ver en este video. Y les presento el bot que se llama ArbyBot. Es un bot que no se recomienda instalarse y ejecutarse en nuestro equipo personal porque vamos a tener que estar apagándolo y prendiéndolo. Sino que se ejecute como un servicio en la nube a través de un Virtual Private Server. Ustedes pueden escoger el proveedor que más les convenga y el que más les guste. Y usar el sistema operativo con el que mejor se familiaricen y se entiendan. Puede ser Windows o Linux. Yo este lo tengo montado en Linux. Y quiero mostrarles pues cómo funciona el proceso. Entonces, digamos que el proceso es básicamente ya una vez que yo contrato mi servidor de VPS, lo conecto, le instalo el sistema operativo, bajo, primero pago mi licencia de ArbyBot para que me den el enlace de descarga y pueda descargar el instalador. Entonces, ese proceso se logra una vez que ya uno haya pagado. Yo les dejo el enlace de registro en la descripción del video. Pero básicamente los planes que ellos tienen son... Los planes que ellos tienen, aquí lo podemos ver en la página, en la wiki de ellos. Ellos tienen tres tipos de licenciamiento. Para uno, dos o cuatro exchanges. Aquí en el pricing podemos ver los tipos de licencia que tienen. Yo tengo en este momento en prueba este single, la licencia singular o single, el quad pack y el doble pack. Entonces, esto es para un exchange, cuatro exchanges o dos exchanges. Si, ustedes deciden con cuántos exchanges desean trabajar. Yo para probarlo quise utilizar este y es el que estoy mostrándoles aquí en este momento. El proceso de instalación nos lo dicen acá en la guía. Aquí en el wiki nos muestra todo el proceso de cómo se instala, los sistemas operativos que están soportados, Windows 10, Ubuntu, Mac OS, Debian y CentOS. Más que todo Linux, Windows y Mac OS. Como les decía, no les sugiero que lo instalen en su equipo de escritorio, en el equipo de la casa, porque van a tener que estar apagándolo y el bot tiene que estar encendido 7x24x365 para que funcione bien. Los requerimientos son dos núcleos o dos CPUs, dos gigas de memoria RAM, tener instalado el .NET Core, y ya con eso básicamente aquí explican cómo instalarlo, cómo instalarlo para Windows, para Linux, está el paso a paso. No me voy a detener en eso en el video, porque la idea es mostrarles ya el funcionamiento y aquí nos muestra cómo poner a correr el bot y ya una vez que lo tengamos corriendo, pues vamos a estar en una interfaz como esta, con la cual pues tenemos un usuario y una contraseña, nos bloqueamos, y el primer paso es crear algo que se llama el escáner. Una vez creando el escáner, pues ya podemos conectarnos a nuestra interfaz, en este momento se desconectó el socket, pero mientras tanto puedo probarles, mostrarles acá, entonces cómo es el proceso de configuración, aquí el primer paso es crear este escáner, entonces lo primero que hay que hacer es decirle con qué change voy a trabajar, que el único que tengo configurado es Binance, porque la licencia es para uno, este Taker Free, hay que dejarlo así por defecto, luego seguimos con un nombre que le queramos colocar a nuestro escáner, yo le puse Stablecoin, porque voy a trabajar como base, el Tether, para no asumir pues los riesgos que hay de quedarse uno en cripto, tanto que pueda subir, que es un riesgo generoso, y el que pueda bajar, que es un riesgo doloroso, entonces siempre arranco el par, o el arbitraje triangular, en Stablecoin, que es Tether, y termino en Tether, para no asumir los riesgos de la fluctuación del mercado, o la volatilidad del mercado, la operación mínima, se debe abrir con 200 dólares, por lo tanto, les recomiendo que coloquen un capital superior a 800 dólares, para que mínimo puedan abrir 4 operaciones, yo en este momento tengo 31 operaciones abiertas, y aquí esto es lo que me queda disponible, para seguir abriendo operaciones, entonces, ojo que esto es muy importante, porque si usted le pone aquí, en menos, no va a funcionar el bot, de la manera adecuada, aquí dice que el mínimo es 25, pero realmente eso no funciona, ahorita les voy a mostrar la parametrización, y van a entender por qué, entonces el mínimo debe ser 0.01 BTC, que eso convertido al precio en este momento, son 192 dólares, yo redondeé a 200, entonces aquí, lo siguiente es establecer el mínimo profit, el porcentaje mínimo de profit, para el evento de arbitraje, si uno le pone un valor muy alto, nunca se van a ejecutar operaciones, entonces, el truco aquí, o la estrategia aquí, es muchas operaciones, con pequeñas fracciones, entonces, estoy en fase de prueba, ya llevo, una semana, más de una semana, 12 días exactamente, probando, ha sido ensayo y error, las primeras configuraciones, fueron desastrosas, no hacía nada, creaba operaciones, luego las anulaba todas, esta es una configuración, que les estoy compartiendo, que ya funciona, ya está dando resultados, entonces ya se las termino de mostrar, yo aquí puse primero, un 1%, un 1.5, y así, y con ninguno funcionó, después le puse 0.5 acá, tampoco, este número, está funcionando, y voy a seguir haciendo pruebas, cuando logre, algo mejor que esto, pues se los haré saber, el siguiente paso, es que, se haga trading real, que el balance, se haga, se administre dinámicamente, y, un stop loss, de un 30%, porque lo puse en 30%, porque más o menos, los golpes, o las, caídas del mercado, oscilan en ese, en ese rango, y es como el máximo, al que yo estoy dispuesto, a, aceptar una pérdida, entonces, ahí ya, el stop loss, en 30%, luego viene, el bank, que, esto, prácticamente, hay que dejarlo, parametrizado, como viene, es, autorrefrescar, la señal, del intervalo, en el bank, de 30 segundos, se puede hacer, en otros tiempos, pero, yo le sugiero, seguir la guía, la guía, dice 30 segundos, pues, probarla, y, el mínimo, bank profit, es del 0.75%, entonces, también, lo dejé, por defecto, aquí es donde viene, lo más interesante, porque, yo me puse, a hacer, varias configuraciones, y ahí fue, donde estuvo, mi mayor error, este, best price, para que ustedes, lo entiendan, como el proceso, es, compro, o vendo, si ya tengo, si, si no tengo, el par, o la cripto, con la que voy a empezar, tengo que comprarlo, si ya lo tengo, lo que hago, es venderlo, para comprar, el segundo par, y luego, vender, ese tercer par, y terminar, en stable coin, entonces, es importante, que tengan esto presente, porque, cuando, entramos aquí, en el libro de órdenes, entonces, lo voy a resaltar, para que sea más claro, de entender, me perdono, pero este video, va a ser un poquito, más extenso, de lo normal, porque es mucha información, para cubrirla, en cinco o diez minutos, lo importante, es que se cubra, este es el split, cuando yo voy a comprar, este es el best price, cuando yo voy a vender, este es el best price, listo, para que lo tengan presente, este es el best price, para comprar, best price, price, para vender, si yo no le quiero, colocar el best price, le puedo colocar, la opción dos, aquí sería el dos, aquí sería el tres, cuatro, cinco, seis, etcétera, etcétera, y así, de igual manera, hacia arriba, entonces, aquí cuando estoy configurando, el best price, para comprar, es el que ya les mostré, el uno sería, una fila de bajo, una fila de bajo, una fila de bajo, porque le pongo yo este, y no una fila más abajo, que podría comprar más económico, porque aquí lo interesante, o lo necesario, es ejecutar la operación, lo más rápido posible, si yo pongo aquí en cola, digamos que quiero coger, a comprar a este precio, por un satoshi de diferencia, me puede demorar la operación, minutos, segundos, horas, o hasta días, porque si aquí hay un, un represamiento de compras, y esto se demora, en evacuarse, entonces, pues mi orden, no se va a ejecutar, lo más rápido posible, sino, en la medida, de que se vaya liberando, el volumen de órdenes de compra, igual para las ventas, entonces, la recomendación de la guía, es, utilice el best price, para comprar, y para vender, y ya, entonces, no inventen la rueda, yo me puse a hacer muchas configuraciones, y me tardé como cinco días, en entender que, funcionaba, más eficientemente, con esta parametrización, con esa parametrización, este volumen, multipliers, es para garantizar, que la operación, se realice, entonces, después de, ensayo y error, de prueba y ensayo y error, encontré, que esta combinación, del cinco, en los tres, era la más eficiente, y como funciona esto, es el rango, de los cinco primeros, hacia abajo, y los cinco primeros, hacia arriba, después del split, entonces, que no se salga, de estos cinco, aquí serían, dos, cuatro, cinco, o sea, de aquí para arriba, lo voy a resaltar, mejor, para que quede más claro, porque aquí, lo que nos interesa, es no salirnos, de donde está el volumen, y este es el split, y el volumen, está en los cinco, primeros puestos, si, estos cinco, y estos cinco, dos, cuatro, cinco, aquí, entonces, para que irnos más arriba, o para que irnos más abajo, si eso nos va a demorar, muchísimo, la operación, y vamos a quedar ahí, atrapados, en una operación de arbitraje, aquí la idea es, no salirse, de los tres, de hecho, la próxima prueba, que voy a hacer, es poner aquí el tres, para ver cómo, cómo evalúo, cómo funciona, ya les contaré, pero por ahora, le dejo este, que es el que me está funcionando, y ya les muestro, por qué, entonces, aquí tenemos, los pares, que ya son habilitados, si hay alguno, que usted no quiere, simplemente le da clic ahí, digamos que usted no, quiere nada con Ethereum, selecciona aquí, y saca Ethereum, de los pares posibles, si, que no se lo recomiendo, porque es uno de los, pares más usados, pero bueno, entre gustos, no hay disgustos, y aquí excluimos, las criptos, que no queremos tener, en nuestro, en nuestros pares, yo aquí excluí, a cuáles, ah, perdón, yo aquí excluí, las que, las que no me gustan, que son, donde está, Blacklist, aquí está excluido, eh, NIO, NIO, es demasiado, volátil, eh, están excluidas, las, meme coins, y las, chip coins, como, Shiba Inu, como, Dogecoin, etc, etc, entonces, son 12 pares, que yo ya excluí, que no me interesa, tradearlos, o arbitrarlos, entonces, los excluí, y ya aquí, que se habilite, el auto start, y el desarrollo, de, los logs, si los quieren habilitar, yo no los habilito, porque me, crean demasiado, eh, eh, archivos de texto, y eso, pues me impacta, en el tamaño, en el disco duro, tengo un VPS, con un tamaño, de disco duro, de 80 gigas, que no quiero, que se sature, eso los logs, por eso no los habilite, y ya, habilite, aquí lo que hacemos, es, eh, darle, eh, submit, para, guardar todos los cambios, aquí no voy a hacer ningún cambio, porque ya está todo corriendo, voy a mostrarles aquí, en la actividad, eh, ya, las operaciones que ha hecho, entonces, les explico, vamos a coger la primera, para, explicarles cómo funciona esto, ah, antes de pasarme aquí, les quiero mostrar algo, eh, ya aquí, en el back office, hay que entender algo, y es que, primero, nos está mostrando, cuál es el primer par, par 1, par 2, y el par 3, que es con el que termina, ¿sí? entonces, mi estrategia es, iniciar en stablecoin, terminar en stablecoin, como les dije, para evitar ser presa de la volatilidad del mercado, entonces, ahí estoy haciendo el arbitraje triangular, que como se los expliqué, en el video anterior, la idea es que, iniciamos, por ejemplo, aquí, BTC contra USDT, luego, eh, o sea, con el BTC, lo compro, compro Solana, y con Solana, lo vendo, y, y, vuelvo a stablecoin, que es el Tether, ¿sí? este es el arbitraje triangular, entonces, con Tether, compro BTC, con BTC, compro Solana, con Solana, compro, Ethereum, y vuelvo al comienzo, ese es el arbitraje triangular, y entonces, aquí, para entenderlo más fácil, en el back office, eh, este cuadro es el que más nos debe importar, lo accedemos entrando aquí en la lupita, pero quiero antes mostrarles esto, este status es lo más importante, para ver cómo va el desempeño de nuestro bot, y, obvio, la columna de profit, ¿sí? entonces, eh, aquí en el status, este status es para el primer par, este es para el segundo par, y este es para el tercer par, cuando todos estén en verde, es que, se hizo la operación completa, o en este caso, se hizo la operación completa, ¿por qué? porque ya se tenía Bitcoin, en el balance de Binance, ¿sí? por lo tanto, no se necesita que se ejecute, porque ya está, la cripto, ¿sí? estaría en verde, si no hubiera tenido balance de Bitcoin, o saldo disponible de Bitcoin, entonces, hubiera tenido que comprar con Ethereum, el Bitcoin, pero como ya tenía, Bitcoin, en el balance de Binance, pues se salta a ese paso, y, entra el segundo, y luego ejecuta el tercero, entonces, estos colores son claves, porque funcionan como, una especie de semáforo, rojo, es que se declinó la operación, se canceló, amarillo, es que está en proceso, verde, es que se ejecutó, y azul, es que, no se realizó, porque ya se tenía, el, el cripto activo, o sea, en este caso, yo ya tenía, en el balance de Binance, Bitcoin, listo, entonces, ya entrando aquí, en la lupa, nos muestra el par completo, entonces, ya aquí, vamos a poder ver, lo que les expliqué, en teoría, verlo aquí, en práctica, ¿sí? entonces, este es el primer par, segundo par, y tercer par, y aquí, nos muestra, el estatus de la orden, que es lo más importante, y por eso, va a estar en verde, si está en verde, el estatus es, fillet, fillet, skip it, porque ya se tenía, Bitcoin, como se los expliqué, hace un momento, ¿sí? y entonces, aquí nos muestra, el número del evento, el tiempo, en el que se ejecutó, el timestamp, el combo, que fue, comprar, comprar, vender, o sea, comprar Bitcoin, comprar Solana, y vender Solana, y obtener, y Tether, el tiempo de ejecución, en milisegundos, miren, el balance, con el que se inició, 400 dólares, el balance, final, 401, y el profit, que fueron, estos centavos de dólar, que equivale, a este porcentaje, ya se lo que estarán, pensando muchos, no, pero con 400 dólares, apenas obtener, 72 centavos de dólar, pero fue en 12 segundos, y, pues ahí es donde está, lo interesante de esto, repetición de operaciones, en fracciones de segundo, o de milisegundos, ¿sí? 1219 milisegundos, es donde está, lo interesante de esto, y más que se hace, en piloto automático, porque ya el bot, lo tengo programado, corriendo en la nube, 7x24, 3x365, entonces, ahí es donde está, lo interesante de esto, y es, lo que les mostré, en el video anterior, que es, supremamente engorroso, hacerlo manual, pues ya este bot, no lo hace, en piloto automático, entonces, aquí en este momento, tengo, ya 33 operaciones, realizadas, le voy a pedir, que me los ordene, por estatus, ya vemos, que tenemos, 2, 4 operaciones, completadas, miento, hay más operaciones, porque no las ordena, operaciones completadas, en verde, vamos a ver, que tenemos, 2, 4, y 4, 8, 8 operaciones, de 33, las que están en rojo, ya no se van a ejecutar, porque, porque el bot, ya encontró, que se había cerrado, la ventana de oportunidad, y la cancela, es así de siempre, entonces nos dice, cancelada, o no ejecutada, mire, si, quiero mostrarles, aquí este, más en detalle, para que ustedes, lo puedan ver, porque, está, el código de colores, si, se canceló, no se ejecutó, y no se ejecutó, porque, porque ya el porcentaje, de utilidad, se cerró, la ventana de oportunidad, se cerró, y no había profit, entonces el bot, no la ejecuta, es así de simple, entonces, aquí podemos hacer, un filtrado, de las operaciones, desde el día, en que yo arranqué, hasta hoy, y poderlas ver todas, si, aquí le pongo, que me muestre, de a 100 operaciones, por la página, y aquí las puedo ver todas, si, podemos coger, por ejemplo, una que esté, todo en verde, como esta, y aquí, ya podemos ver, el análisis completo, de esa operación, entonces, eh, par 1, par 2, par 3, no me voy a volver, a detener en eso, aquí el orden fue, comprar, comprar, y vender, todas fueron, ejecutadas, fillet, y aquí está, se inició, con 200 dólares, con 37 centavos, se terminó, con 201, con 18 centavos, y el profit, fue de 0.80 centavos, o sea, 80 centavos, de dólar, y así, sigue, como les digo, estoy afinando, la parametrización, no ha sido fácil, hay que, probar, probar, ensayar, mirar, yo lo que hago, es establezco, la configuración, y me pongo a ver, aquí desde, mi bitsgap, como va ejecutando, las operaciones, y así voy, haciéndole, como la métrica, para establecer, si los porcentajes, y los valores, que le estoy parametrizando, están bien, se demoran, están muy altos, y los puedo ajustar, para hacer, que sea más efectiva, la operativa, del bot, pero hasta el momento, pues va muy bien, por eso ya, nada me atreví, a hacer el video, para contárselos, y mostrárselos, y, que más se encuentra aquí, el bank monitor, que nos muestra, pues los screeners, que tenemos configurados, y los assets, de nuestro portfolio, entonces aquí entramos, en Binance, aquí nos muestra, pues el balance, de nuestro portfolio, en Binance, y nos muestra también, como el sentimiento del mercado, para los más importantes, criptos, aquí por ejemplo, vemos que el sentimiento, del mercado, en este momento, es de miedo, en el Bitcoin, si, pues por lo que ha bajado, con el Ethereum, está igual, con el Tether, pues obvio, como es una stablecoin, no pasa nada, Dash también, o sea, entonces ya se está dando, como ese, reforzamiento, del pánico colectivo, y del miedo en el mercado, del fear, y pues también, nos lo muestra aquí el bot, las notificaciones, podemos activar el canal, de Telegram, y vía Telegram, nos está informando, cuando una operación, se ejecuta, cuando se, cancela, cuando, etcétera, etcétera, aquí se configuran, las APIs, de los exchanges, con los que queremos trabajar, yo en este momento, solo tengo Binance, como se los decía, quiero seguir probando, y si todo funciona bien, pues habilitar, los otros tres exchanges, y podemos tener usuarios, digamos que, si yo no sé mucho de tecnología, puedo contratar a alguien, que me instale todo, y una vez que me instale todo, pues me entregue todo instalado, para que yo solo pueda, seguir con mis, actividades, de revisión del portfolio, aquí estamos viendo, los logs, estos son todos los logs, que el bot, va generando, estos son los de, información, de carácter informativo, si, que algo está pasando, aquí están los logs, de warnings, si, a veces, el API de Binance, se demora en responder, entonces, ese es un error, por eso, quiero probarlo bien, y luego, trabajar con otros exchanges, que no sean tan, demandantes, como Binance, porque ahí puede estar, un punto de falla, en la velocidad, de respuesta del API, de pronto, trabajando con otros exchanges, menos saturados, se tengan mejores resultados, hay que verlo, y ya, aquí está el tutorial, que ya les mostré, este es el tutorial, aquí les explica, el paso a paso, de cómo hacer todo, está hasta la guía de Binance, está cómo arrancar el bot, si, aquí les explica todo, cómo configurar el API, instalarla, parametrizarla, cómo iniciar el bot, cómo crear el escáner, aquí está lo que les mostré, hace un momento, si, el paso a paso, entonces, les dejo, la página, en la caja, de descripción del video, aquí está todo, simplemente sentarlo, y leerlo, y, trabajarlo, realmente, como les dije, me tomó casi, tres, tres días, poniéndolo, en funcionamiento, y las pruebas y ensayos, como una semana, entonces, pues, bien vale la pena, porque, pues, ya lo tengo funcionando, corriendo, voy a dejarlo un mes, y en un mes hago un video, para mostrarles ya los resultados del mes, aquí, pues, hasta el momento, se tienen seis operaciones, en positivo, que son como seis dólares, para hacerlo, en tan pocas fracciones de tiempo, pues, no está nada mal, como se los mostraba, hace un momento acá, y todas las que están en rojo, son operaciones que se cancelaron, porque ya la condición del arbitraje, se, se deterioró, y no se ejecuta por eso, las que están en verde, todas, pues, ya se ejecutó, y, básicamente, lo más importante, es que termine en verde, porque, digamos, las otras se pueden obviar, porque, ya teníamos balance de esa cripto, por ejemplo, entonces, lo importante, es que termine en verde, si termina en rojo, es que se canceló la operación, y así, pues, ustedes van a poder, estar al tanto, de, del desempeño de su voto, bueno, esto es todo por este video, espero que, pues, sea de su, de su interés, ahí les dejo la información, completa, en la descripción, del video, recuerden que lo más importante, es, tener un buen VPS, yo no recomiendo ahorita, Hostinger, porque, encontré uno mejor, que se los dejo, en la descripción del video, tiene el servicio, basado en discos duros, de estado sólido, lo cual, pues, facilita, y ayuda en el desempeño del bot, miren que estos bots, consumen bastante recursos, de CPU, y memoria RAM, y la velocidad de lectura, y escritura, en el disco, es determinante, para que funcione, a la mejor, a la mejor, con un mejor desempeño, yo ahorita, voy a esperar, terminar el tiempo, que tengo contratado, con Hostinger, y me voy a migrar, al servidor, que les voy a dejar, en la descripción del video, ya hice una prueba, una versión de prueba, y me, realmente me impresionó, los tiempos de respuesta, de lectura, y escritura, en el disco duro, que es lo que estoy buscando, para que sea más eficiente, entonces, ahí también, se los dejo, en la descripción del video, a todos ustedes, gracias por su atención, y nos vemos, en la próxima entrega, y nos vemos, en la próxima entrega, y nos vemos,